América es un canal que transmite en vivo, todo lo que pasa es en vivo, Gran Hermano es en vivo, las 24 horas. Así que este Gran Hermano va a estar un poco más redoblado de lo que fue el año pasado. América puro, realidad pura y que el país tenga mucha conexión con la casa. El año pasado, que fue la primera edición en América, la hicimos con Martín, la hizo él, va. Y yo creo que le rindió mucho al canal, sobre todo por esto que él señala de la interacción con el vivo de la casa, entre el vivo de la casa y el vivo del canal, es como una retroalimentación permanente, que por ahí en otros canales esto no se da. Jorge hizo varias ediciones de Gran Hermano, creo que Pamela no podía ser mejor, el año pasado la rompió haciendo el debate, está nominada a Martín Fierro, no está nominada de casualidad. Creo que hoy es una dupla imbatible. Estás ahí y te juro que late, es una cosa muy especial, es una experiencia profesional y personal. En el debate estoy con Tartu, Augusto Tartufoli, y después yo te chusmeo con firma Barbie Vélez. Creo que quieren distintos rubros y distintas visiones, desde los pendejos, o sea, los chicos más pendejos, van a estar solamente también los ex-gran hermanos opinando y demás, su experiencia y chicos más jóvenes, gente más grande, gente de política u otro, que vean la visión de los chicos ahí adentro. Poder combinar el hogar y además el horario con un nuevo debate, el 18-19, estoy feliz de poder hacerlo. Siempre los ganadores de los realities, y sacando Gran Hermano de todos los realities, son los más queridos. Y yo considero que generé empatía en la gente. Soy del interior, capaz que a la gente le gustó eso, o mi persona, o lo que hacía dentro de la casa, no lo sé. Pero creo que generar empatía en la gente es lo principal para ganar Gran Hermano. ¡Gracias!